Te muestro tips de esta aguja. La aguja de bordado chino, CBX de 3 puntas. La rosca sirve para ajustar la aguja y los números te indican lo largo del bucle. A mí me funciona mejor que el ojal de la aguja esté mirando hacia el lado contrario de la rosca. Te voy a enseñar cómo enhebrar la aguja con lana fina. En tu país se puede llamar diferente. Vas a utilizar la aguja número 3, la más gruesa de todas. Vas a insertar el enhebrador desde el principio del tubo de la aguja hasta el final. Luego pasarás la punta de el hilo o lana entre los alambres del enhebrador. Y tirarás con cuidado del enhebrador hasta que salga la lana en la punta de tu aguja. Sacás la lana del enhebrador. Y ahora pasás el enhebrador por el ojal de la aguja. Desde el lado que está recto hasta el lado que está en diagonal. Luego pasarás la punta de el hilo o lana entre los alambres del enhebrador. Y tirarás con cuidado del enhebrador hasta que pase la lana por el ojal. Volvés a sacar la lana del enhebrador. Tirás con cuidado del extremo contrario a la punta de la aguja para dejar un resto de lana de 2 a 3 centímetros de largo. Regulas el largo de la aguja que necesites para tu trabajo. Y listo, ya tenés tu aguja lista para trabajar.